Se que de todos los hombres soy el que más has querido Y que también que de todos soy el que más has sufrido Y también es bien sabido que aún se escribe con llanto En el alma un día te dice adiós Dice, mejor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Que adiós, que adiós se pagan, eso también lo aprendí Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti Y una vueltita Y esa Dice, dice Dice, mejor se escribe Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Que adiós, que adiós se pagan, eso también lo aprendí Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti Que por eso escribe Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas, le guste tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo juntos Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Me sabría olvidarte Como lo haces tú Dice Yo te juro que record no habrá Si te brochas te recordaré Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño, gracias por tu adiós La palma hacia arriba La palma hacia arriba La palma hacia arriba Que todo lo sé Un día pasado el tiempo Lo ves Me encuentro solo y triste Y otra vez Solo queda el recuerdo De esos bellos momentos Ya me hace muy difícil Retornar Extraño con nostalgia Voy a llorar Y no hago más que llorar Para volver a empezar Solo quisiera volver Permitir otra vez Solo quisiera volver Permitir otra vez Y aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado Solo quiero volver Ya que no tenga trabajo Trabajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado Yo no quiero volver Y la palma Palma ¡Uy! ¡Mama! Y arriba De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Si una canción Una noche Aquella Que te entregó Aquel profeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Que tu amor Ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían Y sí Y era de esperarte Cuando llene Que deje Se para siempre De mi lado Yo jamás He ven llorado Por tu amor Pero esta vez Yo olé ¡Y arriba, arriba! ¡Y eso dice arriba! Porque aquella noche me sentía que tu amor ya no sería como haces para mí Pero es más bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era la esperanza cuando yo le pelejase para siempre de mi lado Yo jamás he peor llorado por tu amor, pero estaba y lloré No llores, si besé, te mueres de otra boca Saliste con ella, ayer me he techo y a mí me toca Ayer te maté, no estuve hablando con ninguna amiga Solo es así, lo que me haces tú y el cielo es testigo Es que todo lo aprendí de ti, ¿a qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, y eso debería saberlo No me importa si te miento, si le hago el cuento, si no te doy bien Es que todo lo aprendí de ti, porque tú me tenías todo Lo que hoy me he hecho acercar a ti, de lo que ha estado, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, me la sé, me la cobro Todo lo aprendí de ti, y eso debería saberlo No me importa si te miento, no me importa si te miento, si le hago el cuento, si no te doy bien Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me tenías todo Lo que hoy me he hecho acercar a ti, de lo que ha estado, no es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti, me la sé, me la cobro ¿Dónde está la gente más allá? De la manito arriba Para aquellas personas que sufrieron por amor se viene este cortavenas